revelan la causa de la muerte del actor manuel ojeda este 11 de agosto se hacía pública la triste noticia del fallecimiento del primer actor manuel ojeda a los 81 años de edad el intérprete que contaba con una larga carrera profesional sobre los escenarios teatrales en la televisión y en el cine perdía la vida a causa de una afección hepática según lo reveló gerardo lucio su representante su hígado ya estaba muy mal esto le provocaba tener ascos náuseas y no podía comer a pesar de que yo en varias ocasiones le insistía en que tenía que comer dijo a la prensa durante el funeral del actor comía muy poco era un bocado y por eso se fue el actor se veía muy demacrado añadió gerardo lucio y expresó que ya estaba en tratamiento médico para tratar este problema de salud él siempre se estuvo cuidando incluso antes de arrancar corazón guerrero siempre se hacía unos yaqueos en el transcurso de la novela se empezó a sentir mal y el buen amigo salvador meía el productor lo ayudó lo protegió y lo cuidó para que fueran pocas las escenas que tuviera el actor alcanzó la fama de los años 70 por su participación en el calzoncín inspector la casa del sur y el elegido y celestino en el año 1977 se ganó el reconocimiento del público y colegas consiguiendo su primer premio ariel por su personaje el apando pero el papel que hizo que se ganó en el respecto y admiración del gran público como el villano de las telenovelas fue el que interpretó en la legendaria el vuelo del águila junto a humberto zurita yaqueline andere y patricia reyes espíndola a principios de este 2022 participó junto a la primera actriz ana martín en el melodrama corazón guerrero donde compartió créditos con la nueva ola de artistas como alejandra espinoza carena flores y gonzalo garcía vivanco que descanse en paz déjale aquí debajo un bonito comentario e